Para la provincia de Chaco se espera que en estos días del fin de semana, para ya el día viernes a la noche hay probabilidades de precipitaciones en lo que es la zona sur, sureste de la provincia. Lo que corresponde para el día sábado tendría un mejoramiento parcial, así que van a haber algunos chaparrones muy esporádicos en lo que es el casco central y la zona norte de la provincia. Y para el domingo sí ya se esperan algunas tormentas de variadas intensidades que se pueden hacer presentes en el sudeste, que es el lugar donde más falta hace estas lluvias, porque tenemos, como bien te decía con anterioridad, los reservorios totalmente deprimidos todavía. Pero esta situación se combina, como lo veníamos anunciando con anterioridad, en un combo con las crecidas de los ríos que se están viendo y avizorando en lo que son las cuencas tanto del Paraguay como del Paraná. Lamentablemente tantas precipitaciones nos hicieron presentes en la provincia de Chaco, pero sí en gran parte de la geografía de América del Sur, puntualmente en lo que es las cuencas del Plata, tanto en la recarga del río Paraná como en la recarga del río Paraguay, están haciendo llegar a las costas chaqueñas en el transcurso de los días lunes y martes, un pico de crecida que es para tomar en consideración. Ya estamos en contacto con los señores intendentes costeros, como así también estuvimos reunidos con el señor gobernador a cargo, Daniel Mateo Capitanich, y todos los esquemas de trabajo articulados para prevenir esta cuestión y que estamos avisando a través de ustedes a los municipios a que estén alerta, no en emergencia, porque todavía no tenemos caudales que vayan a superar, por ejemplo aquí en lo que es Puerto Barranquera, los 6 metros. Tenemos estimado que va a llegar a los 5.70, pero tenemos que estar preparados ante estas posibles crecidas que se van a hacer presentes en el transcurso de la semana entrante. Si bien la lluvia es un alivio para algunas localidades, en otros sectores de la provincia es un tema preocupante por la situación de los ríos. ¿Desde la Administración Provincial del Agua se llevará adelante algún procedimiento como para asistir a las localidades costeras? Sí, así es. Mire, en lo que es la geografía provincial nos encontramos con dos realidades. En una, donde tenemos un déficit hídrico muy importante y que con un muy buen atino el señor gobernador Domingo Pepo nos habilitó para poder trabajar en las ferias administrativas, un decreto de emergencia, donde tenemos la sequía, estamos trabajando con acarreo de agua y asistiendo a las comunidades vulnerables. Por otro lado, ante esta situación de la crecida del río, estamos articulando, no solo de la Administración Provincial del Agua, sino también con la empresa SAMEP, la empresa CECHEP, Defensa Civil, el Ministerio de Gobierno, la Defensa Civil de los distintos municipios, mecanismos para poder paliar estas posibles crecidas en todo lo que es la costa del río Paraguay y en todo lo que es la costa del río Paraná. Desde Puerto Bermejo, Puerto Lavalle, lo que es la zona de la Leonesa, Las Palmas, todo lo que viene en la costa del río Paraná, la isla del Cerrito, Barranqueras, Puerto Vilelas, la zona sur de Puerto Vilelas, que son las zonas más afectadas, como por ejemplo la isla Soto, Colonia Tacuarí, Tacuaní, lo que es el corte en la zona de Antequera, en Colonia Benítez, es ahí donde estamos abocados fuertemente para poder paliar esta situación que se puede hacer presente la semana entrante. Gracias.